¿Sabe lo que realmente se está llevando su boca? Muchos han hablado de productos manipulados genéticamente que logran mantenerse frescos por más tiempo y que no se ven invadidos por plagas. Pero a pesar de que suene bueno, resulta ser todo lo contrario. Son los llamados alimentos transgénicos que hoy por hoy abundan en supermercados y ferias. Se les llama alimentos transgénicos aquellos vegetales cuya información genética es mezclada con el ADN de otra especie. Con el fin de que el producto alimenticio resista determinados virus o plagas, tolere herbicidas y se modifique su contenido nutricional. Y si bien se ven inofensivos, la verdad es que no lo son tanto. Y los daños que estos provocan pueden ser alarmantes. Aunque nadie ha confirmado su peligro, se sabe que su ingesta puede provocar mutaciones genéticas en las personas, además del daño que provocan al medio ambiente, ya que muchos vegetales contienen pesticidas en su interior, lo que mata insectos e impide los procesos naturales. Pero los daños que provocan son solo una parte del problema. Lo más grave de estos alimentos transgénicos es que estarían siendo ocupados con conocimiento del daño al ser humano. Un problema del que nadie está ajeno. Las grandes potencias mundiales introducen sus alimentos mutados en todos los mercados del mundo, incluido nuestro país. El miércoles 11 de mayo del año pasado, el Senado aprobó los transgénicos, lo que impide a los campesinos poseer semillas propias, para así extender el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales, que venden semillas híbridas y transgénicas en el país. Con esta medida, todos los agricultores deben pedir permiso, tramitar y comprar semillas a empresas transnacionales. Hace un tiempo, Greenspeed publicó un listado con más de 600 productos transgénicos que provocarían daños al organismo humano. Y entre ellos se encuentran comidas para recién nacido, bebidas de fantasía, chocolates en polvo, hasta carnes y pescados. ¿Será que realmente existen organismos que pretenden controlar a la población mediante el consumo de alimentos transgénicos? ¿Qué tan informada se encuentra la población respecto a estos productos? ¿Y qué haría usted cuando comprenda que existen alimentos que están terminando con su vida? Como se puede ver, como vieron en la nota, de hecho, la persona que aparecía ahí declarando con mucha firmeza frente a la cámara, él es Alex Jones. Alex Jones es el responsable de varios documentales sobre el 9-11, por ejemplo, y sobre todo lo tipo de fantasías que los poderes fácticos construyen en la mente de las personas para seguir manteniendo un negocio y un cierto control sobre ellas. Pero el caso de los alimentos es una cosa muy terrible, de hecho, es una de las razones incluso por las cuales las abejas estén muriendo, que incluso rechazan a este tipo, no consideran que tenga los mismos nutrientes o que les sirva de la misma manera que otrora lo hacían la misma manzana, la misma naranja, el choclo o la verdura X, o la florcita X. Las razones principales son que, en el fondo, genéticamente crean un fruto similar para que aguante mejor las heladas, los calores, los vientos, y además la exportación, porque un tomate duro así que puede llegar de Chile a Rusia es mejor negocio. Más larga duración. Pero una vez voy a insistir, uy, que tengo un tremendo debe con Florcita Matúa, que nos hemos quedado de juntar y conversar. Raúl Alarcón. Exacto, de partida. Pero fíjate que seguramente nunca me voy a olvidar de esa tremenda anécdota que él me contó, que es cuando, buscando un quesito para su invitado, que tenía así como una reunión en la noche, le preguntaba a todos, le decía, oye, ¿cuál es el queso? Cualquiera, son todos buenos. Chute, y este, este se pasó, y este otro, este es mejor, y este, bueno, este es increíble. Y decía, ché, ya, pero ¿cuál es bueno? Dígame realmente. Bueno, y finalmente está el caballero que va arriba, pasa al lado y le dice, don Florcita, llévese este, este es bueno. ¿Y por qué me hizo este? Este se echa a perder. Y es verdad, la cosa natural es que tenga un ciclo de vida. Claro. Lo que resiste todo el rato, probablemente va a resistir dentro de tu guata. Y que llame la atención. De hecho, ni los jugos glásticos van a poder echarlo abajo. Entonces, todo eso, porque el proceso de convertir alimento en energía es poder disolverlo, convertirlo en otra cosa, para que sus sustancias puedan convertirse, digamos, en fluidos que luego el cuerpo distribuye de distintas maneras. Claro, pero... Exacto. Ahora, si tú lo haces tan resistente, si le empezáis a quitar una serie de propiedades, que es el ciclo en donde va entregando su olor, por ejemplo, estoy hablando de una fruta en especial, digamos, su cantidad de azúcar que deposita. Su firmeza. Que es por eso que una fruta, cuando está a punto de morir, se vuelve más dulce. Así es. Obviamente, porque comienza a expulsar todo el azúcar, y es por eso que a los bichos les gusta tanto. Que, ¿cómo está hecha la naturaleza? ¡Qué maravilla! A las frutas verdes no les interesa, pero también está pensado así para que se les permita crecer, para que no tenga atacando a los bichos antes de que esté lista, y una vez cuando está a punto de morir, ahí le sirve de provecho a otros insectos. Para nosotros debería ser lo mismo. Entonces, algo que es permanente, algo que no cambia en el tiempo, es como el famoso caso del documental Super Size Me, que uno colocaba papas fritas hechas en casa, o sea, cortaba ahí una papa, la freía, y colocaba estas papas fritas así de... De tarro. De fast food. Y así de... hecha así como comida rápida. Ya. Y el tipo decía, qué impresionante, porque puesta así en la cocina, al aire libre, a los cuatro días están llenas de hongo, obviamente, se pudieron. Y las al lado, bueno, llegó tres meses, hasta que la nana se la llevó. Entonces, él le hacía la pregunta, ¿qué es esto? Porque papas no son plásticos. Porque atractivo no es para los que debiera ser atractivo. Exacto, de hecho los hongos no los pueden consumir. Los hongos, que son las criaturas maravillosas, que donde hay humedad, y donde haya cualquier espacio que permita a ellos crecer, y que se les permite un ambiente de comer, van. O sea, desde, perdóname, pero desde la... Desde el medio de los dedos, hasta, digamos, un animal, la oreja de un animal. Al tiro. Obviamente, o hasta en los rincones de una cocina no bien... Pero imagínate, que rechacen eso, que uno se lo come y dice, ¡Uy, que está rico! ¿Qué será? La pregunta... Pero eso, la pregunta... Bueno, esa es la pregunta que nos hace contra el génico. ¿Esto parece una manzana? Sí, pero sí, una manzana. Bueno, no es una manzana. Tiene la apariencia de una manzana. Pero es una mezcla. Es un mutante. Es como un cyborg, es como un Terminator. O sea, por fuera parece una persona, porque tiene piel humana, pero es un robot. Oye, pero una vez más... Es otra cosa. No es un humano, lo parece nada más. Una vez más nos enfrentamos a que, por el rinde económico de las personas que inventaron este sistema, para que la fruta llegue mejor a destino, más brillante, más sincerada, para que en el supermercado no se le echen a perder los quesitos, ni las leches, ni qué sé yo. Le entregas más empleo a la gente también, porque esa también es una muy buena excusa, ¿no es verdad? Hay personas que se emplean en la industria de la producción y la exportación de fruta y verdura. No hay desechos, entonces, no hay merma. Fíjense, ¿saben qué? Podemos checar infinitos detalles, de hecho los vamos a hacer. Pero quiero que usted, a la vuelta, escuche testigos de las propias personas que se han visto afectadas por eso. Las madres en Argentina, en España como reclamaron, patearon. En Perú, que trataron de hacerlo, ¿saben lo que dijo el gobierno? Fuera con los transgénicos. No están permitidos mierda. Acá, así como no se permitían comercializar, pero sí fabricarlos, en granjas. Lo hacían, lo hacían, lo plantaban. ¿Y en qué día estamos? Y en algún momento viene Obama y se blindan, digamos, sobre respecto a los precios de la farmacéutica. Se postula poner centrales termonucleares, o sea, perdón, plantas nucleares, que de hecho fallaba la mano. Y está el sistema de protección a los alimentos transgénicos. De una a pasar, tuvo tres días y se firmaron esas tres cosas. Usted vea que vamos a quemar de aquí. Pero, mientras tanto, digamos, a la vuelta, por favor, usted no tiene que creerme a mí. Escucho de las propias personas afectadas. Un cortito y seguimos con los transgénicos. Así es, vamos y volvemos con Mañaneros. Mañaneros. Ya cita, ya cita Rose. ¡Muy de la familia de los... ¡Anda! ¡Muy de la familia de los... Oye, antes de la pausa estábamos hablando de los alimentos peligrosísimamente transgénicos. Exactamente. De hecho, Eduardo tiene una anécdota que yo encuentro aquí de los más sabrosos que hay, que un día, estando en un ascensor, se encuentran con una persona que trabaja en los transgénicos. ¡Exacto! Lo que pasa es que... No, está maravilloso. Si se le trabaja en el mismo edificio, me señalan, a mí no odian los transgénicos, todo el cuento. Y dentro de los transgénicos hay una empresa que se ha hecho mundialmente... Es la empresa. ...famosa, Monsanto, porque es la empresa que mueve mucho de esto. Y Monsanto tiene presencia acá en Chile. Cuestión que ella y yo tampoco conocían. En el ascensor del edificio donde ella trabaja, en la televisa, va un tipo con una carpeta a Monsanto. Y le ve la credencial de Monsanto. ¡Oh, me hizo pebre! Y le dice a ella, oye, oye. Es muy tonto lo que estoy diciendo. Y le pregunta, le dice, oye, buena onda, ¿no te da lata trabajar para esa empresa cuyos estudios a nivel mundial demuestran el daño que han causado a la población? Y la que mirando le dice, ¿has comido arroz? Sí, claro. El daño ya está hecho. Y se bajó del ascensor. Así orgulloso. Es como ya entramos en ti. Así que sonate. No hay nada que pueda hacer para evitar nuestra llegada acá. Mira, esa es la actitud que está ahí. Esa es la actitud de la impunidad. Pero, espérate, pero todo lo que uno consume, ¿está en serio o no? No, no. Pero, no, pero sabés que, o sea, probablemente en el supermercado, ahora, menos mal, que por lo menos la ley obliga a colocar cuando algo orgánico o no. Sí. Y ahora, chuta, con toda la desgracia, digamos, probablemente tenés en cuenta que el menú se trastringiría bastante, ¿eh? Exactamente. Pero, Salfate, pensémoslo de esta manera. Todos hemos escuchado alguna vez del amarillo crepúsculo. Sí. Es un componente que es nefasto, o el azul, o el azúcar, 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 o el azúcar. Perdóname, prohibido en Europa y todo. Y, sin embargo, hay gaseosas que en ciertos continentes no se venden porque es considerado por tribunal veneno. Y acá en Chile sigue habiendo alimentos que tienen, el amarillo crepúsculo, es cosa de mirar la etiqueta si no cuesta nada. Sí, amarillo crepúsculo es... Es que hacen nata en los cumpleaños. Es un producto prescrito porque sabemos que es dañino. Está presente en nuestra alimentación. Pero como dañino, terriblemente dañino. Con mayor razón los alimentos transgénicos cuya definición de letalidad en Chile no han sido aprobadas. Lo que pasa también es que el Instituto de Salud Pública no está haciendo la pega. Oye, pero aparte... Porque eso no debiera poder permitirse su comercialización en Chile, eso y otros componentes. La mejor conclusión que sacaron es que uno que es madre y compra yogur, por ejemplo, o algunos jugos, como dice Salfate, es que está en letra grande y negrita, cuando tiene tartracina y amarillo crepúsculo, entonces usted puede ver... Claro, de hecho, usted tiene que estar... Por favor, o sea, por el tiempo... Eso es lo único que lograron, está resaltado nomás. Está resaltado, pero... Pero eso debería ser razón para no comprarlo. No seas más honesto, tú vas al supermercado, casi siempre es súper apurado. Por eso. Uno nunca está leyendo la etiqueta de eso. Por eso. Pero ¿sabes lo que había que hacer ya? Pero yo te encuentro toda la razón. Lo que es súper real lo que acabas de decir es que uno, una vez en la vida, por lo menos, hace la lista de quién nunca volverá a comprar. Fijar. Es así. Por lo menos... Revisar en tu casa. O sea, por último llegué a ir a tu casa. ¿Y cómo lo hago? Y digo esto nunca más. Salfate, ¿en qué me fijo? ¿Cuáles son los alimentos que están más contaminados o contraigiénicos? Bueno, contraigiénicos, obviamente, está dicho. Si está hecho una granja orgánica, si tiene un origen natural de cultivo, que también... El problema es que esta cuestión es una cadena tan horrorosa, porque incluso aquellos que son naturales están completamente rociados por todo tipo de toxinas, digamos, para evitar que los insectos... Los pesticidas. Claro, los pesticidas, que además es natural. O sea, que no sobreviva toda la familia de cosas que uno planta, sino que solo una parte, porque otro está dado para el ciclo de los insectos, que a partir de ahí ellos pueden hacer su trabajo de limpieza y un largo, etcétera. Es lo normal. Si lo que quiere el hombre es como quedarse con pan y crea cabreonarse a sabiendas de que deja sin comer a muchas otras criaturas, al tal punto de que esas criaturas a veces son nosotros mismos. No le importa tener un gran negocio, nunca, si es que a partir de ese negocio a algunos les va a tocar y a otros no les va a tocar cero. Entonces, nunca le ha importado eso a las personas. Aparte de la alergia, ¿qué te provoca esto? ¿Resistencia al antibiótico? No, mucho peor. Malformaciones congénitas. No, mucho peor. Malformaciones congénitas. O sea, como te digo, en Argentina hay personas que protestan. Cáncer también genera toda una serie de enfermedades, digamos, que vienen derivadas de las mutaciones de tu cuerpo. Que el cáncer es una de ellas, por ejemplo. ¿Y de qué otro? Ceguera, problemas como, ¿cómo se llama? Aterosclerosis, etcétera, etcétera. Alzheimer. Alzheimer también. Oye, Salfa, ¿de qué alimento nos tenemos que alejar? Todo es posiblemente convertirlo en un transgénico. Yo creo que hay que comenzar a hacer uso de los objetos que tenemos y obviamente ver las que salen una guía que decía, por ejemplo, acuérdense cuando nosotros todos éramos chicos, que había alimentos que en verano existían y en invierno no. Claro. ¿Se han fijado que hoy están todo el año? No, lo que queráis. Un alimento, un alimento que tú puedas comer solo en verano y que lo veas en el supermercado en invierno, desconfía. Y no necesariamente porque puede venir del mercado norteamericano, por ejemplo. No, claro. No es verdad porque existe, por ejemplo, Durano en mayo, en junio, hay Durano de California. Yo lo invito a investigar. Claro, porque obviamente quizá, a ver, yo, a ver, si hay algo que me gusta, y me voy a ocupar como ejemplo, si hay algo que me gusta son las sandías, pero hay algo que me carga de las sandías son las pepas. Un día vi que salieron las sandías más dulces que he probado y sin pepas. Y me decimos, a cuadrar la porquería. Oye, no. Dije, la hice. Y de repente empecé a cachar lo que tenía y todo. Y este fuerte es un día así. Exacto. Y dije, no sé, es que no puedo seguir comiendo esto porque esto no es una sandía, solo lo parece. Es como comer un chicle de sandía. Claro. Es como comer un masticable de sandía. Tiene el sabor, pero no lo es. Es cualquier cosa menos sandía. El fin de semana compré limones en una tienda que todos sabemos dónde está. No voy a dar el nombre porque no corresponde. Hay en la silla. Pero que vende producto orgánico. Exacto. Y de verdad, de verdad, que el limón alineado a una ensalada de lechuga hidropónica con ese limón no tiene nada que ver físicamente el limón. No, no se parece. Es que uno se ha ido olvidando, Felipe, como era. Porque donde estaban los limones, veíamos limones que parecían pomelo, otros limones parecían melones y otros limones parecían limones picas. Eso no era normal. No estaban todos uniformes. Exacto. Estaban cochinos. Bueno, uno va al supermercado y son todos limones iguales. Pero si lo natural es eso, lo natural no tiene la perfección de la creencia que uno piensa. Claro, la naturaleza busca diferencia. Y hablar a las papas. Acomandarse sobre los lugares. Una cuestión que me contó un tío que tengo que comercializa a nivel mayorista verduras, verduras, verduras y todo lo demás. Ellos compraron manzanas. Fueron a un agricultor y le compraron las manzanas para venderlas. Y puso las manzanas ahí a la venta en forma natural. Pero tú sabes que las manzanas que venden en supermercado vienen enceradas. Sí, señor. Por eso son brillantes y se ven bonitas. Nadie las compró. Así en su estado natural que tienen como una suerte, como un pelillo que viene en opaca. O para. Las tuvo que mandar a encerar y las levanta porque la gente tiene metida también el concepto de que la cosa tiene el aspecto bonito, precioso. Pero eso parece sano. Pero eso no es sano. Sano es con tierra, con hoyitos. Sano es una manzana donde viene adentro un gusano. Con manchitas. Exacto. No donde los bichos la rechazan. Y como buena recomendación para la gente que nos está viendo y que va a la feria y que compramos en los puestos, en la casera, es elegir lo más desigual, lo más distinto. Pero yo digo, donde más se nota, por lo menos yo, mi paladar, que compro harta verdura, el tomate está dañado total. El tomate no tiene sabor. Es el peor de todo. El tomate, el que venden, no tiene sabor. No tiene sabor a nada. Es como agua espesa. No sé cómo decirlo. Yo tenía la campaña para defender al tomate ni más chino. ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene el tomate? Es como con el pollo. Pero, ¿cuántas veces te ha probado pollo y tiene gusto a pescado? Claro, por supuesto. Tú, porque te voy a ir con el alimento con los pollo y con el pescado. ¿Qué? ¿Y tú sabes por qué? A todo esto. No, harina y pescado. Está el problema. Y no solo eso. Tú sabes que no lo están haciendo solo con las plantas, lo están haciendo con los animales. Los animales más básicos. Lo están haciendo con los salmones. En las granjas de salmón. En los pollos. Oye. Los gringos hacen el salmón transgénico. Por supuesto. Espérate. Y no solo lo están haciendo con los pollos. Por supuesto, estamos viendo un documental de estos últimos países que prohibieron el ingreso transgénico. Porque los pollos, para que aguantaran las gran cantidades de granja, el frío le ponían cuestiones de pescado para que estuvieran así como a la humedad. Está ahí comiendo un mutante. Está ahí comiendo un mutante. Entonces, podemos reconocer culturalmente que una cosa es pollo y que otra cosa es pescado. Pero a mí me pasa con mis hijas, que se sientan a comer, ven que es blanco, es pollo. Entonces me dicen, pucha mamá, no quiero pescado. Y yo empezaron a comer. Y yo, si no es pescado, es pollo. No, mamá. ¿Hasta cuándo con pescado? Y yo, pero ¿cómo si es pollo? Si no es pescado. Si es pescado de otra forma, es más delgado. Ay, mamá. Y no es el caso. Bueno, yo no sé. ¿Qué creen que están comiendo pescado? Los huevos de campo. Ahí tenía otro ejemplo. Ah, ahí tenía otro ejemplo. Verso el huevo blanco. Son como de Colombia. Verso el huevo blanco. Sí, exacto. O sea, el fato es una cuestión que es súper clave. Afortunadamente hay toda una corriente que te está invitando a recuperar lo natural. Hay gente, usted búscalo en internet. Nosotros no somos quienes para darle la tarea siempre hecha. Búscalo en internet. Hay gente que le enseña a usted a hacer su propia vuelta en su casa. No necesita... Uy, en la terraza. La canción es de algo. Lo puede ser en la terraza. Sí, lo puede ser en su patio. De hecho, hay una chica arquitecta que hace poco fue a una feria ecológica que en unas cosas de madera así, en unas cajitas donde tiene como una especie de alguita que no es necesario que la estés regando, con un poquito de agua que absorbe todo, tú dentro del living, como incluso funcionan como mueble. Como decoración. Y no necesita gran cantidad de luz, solamente que le llegue a hacer un rayito. Tú puedes plantar dentro de tu living, dentro de tu pieza chacra, de tomates, apios, mientas, lo que quieras. En la terraza, exacto. Exacto. Y por eso, ya el problema de chuta en un departamento, lo tengo que plantar, se acabó el problema. Venden muebles capaces de generar la misma condición. No molestan, no ensuyen. Todo es natural y se ve bonito. Hay otra cosa que ha sufrido muchísimo... Puede ser hasta la hombricultura en un departamento. Sí, señor. Es que te da la tierra adecuada para tener productos mucho más sanos. Otra de las cosas, otro de los alimentos que ha sufrido mucho y que es muy propio de los chilenos, latinoamericanos, para qué decir, pero en Chile teníamos una muy buena calidad, es de papa. La papa está extrañísima. Muy rara. La papa está aguayenta, está rarísima. Y la cachofa, yo antes comía la cachofa, ya me da salada. No, igual. No, ya como raro. Sí, como raro. Berín 39 en Twitter. Parece chicle. En Berín 39 en Twitter, puso otra papa, dice, mi hija puso una papa en el agua y pasó tres semanas y seguía igual. Ocupó una traída del sur y en una semana ya tenía brote. Sí, claro. O sea, si esto no es una prueba de que esas papa son extrañas. Ah, y tú sabes, espérate, es que acá van a entrar. ¿Tú sabes por qué no genera? Porque si tú agarras una manzana, tiras, no sé, por la semilla, sale de otro árbol a la larga. Bueno, fíjate que los transgénicos son tan desgraciados que, por ejemplo, yo creé una patente de una manzana. Dime algún tipo de manzana. Es un raya. Ya, no, manzana royal. Y la manzana royal en Chile es... Salfada. No, nadie puede comprarla, pero tenés que comprarla a mí. Y yo te vendo porque tú, toda tu vida, en tu granja, vendió manzanas royal y ahí lo venden. Ya, y el otro año, tú no puedes vender esa manzana. Tienes que volverme a comprar la patente porque dura un año nomás. Tienes que comprarme todas las veces. Como la licencia de los... Claro, no es natural. Y además, tú no puedes sacar más manzanas de esas porque tiene una limitación. Cada manzana transgénica permite una generación más, pero ya la segunda ya no procrean nada, como la papa. Porque nacen sin pepa u otra cosa. Se denigran. Se denigran. No puede guardar la semilla tampoco. No se puede. Esperado por la leche, mete en precio. Además, esos cultivos están asociados a determinado producto que aleja a las plagas. ¿Tienen patentes? Adivina quién te vende ese producto. ¿Cómo va a tener patentes una manzana? Eso lo creó la naturaleza, no lo creamos nosotros. ¿Cómo le estamos robando las cosas a lo que tanto le costó hacerlo como alimento natural? Imagínate que le pongan preso. No, las manzanas tienen dueño. Si tú quieres tu vida... Son de las películas como ciencia ficción, como los cuento. El niñito que quería comer una manzana que tenía que pedirle permiso al rey. En el caso de las papas y a los que nos gusta cocinar, yo lo noto porque antes podíamos hacer recetas como la papa rellena o las papas duquesas que se armaban en sí mismas. La papa era ligosa. Tú podías hacer bolitas de papa. Ahora ya no se puede. Tienes que agregarle harina y harina y harina para que forme. Eso no era así antes. Y todo el mundo que le gusta... Todos comemos papa prácticamente a diario. Está la cazuela, está la carbonada, está el puré. La papa está todo el tiempo. Pero ya no se pueden hacer las mismas preparaciones con la papa. Todo el mundo... A mí me encanta la cocina y comentamos... Oye, que están malas las papas. Voy a comprarlas en otra parte. Oye, están igual de malas. Va a cambiar. Y físicamente las papas no quedan. La papa acá es más rosada. Sí. No tiene una lógica de... Es más limpia. Ya ni la tierra se le pega. Acordémonos lo que pasó recién en Freirina con la planta de cerdo. No tiene nada que ver con los transgénicos. Pero eso habla de cómo hemos perdido la humanidad para relacionarnos con la naturaleza. ¿Ustedes creen que es natural que los cerdos se críen de esa manera? Con ese nivel de estrés, con ese nivel de maldad. Porque eso papa uno... Las toxinas se las come uno finalmente. Pero finalmente, si todo tiene que ver... En Europa... En la cadena. ¿Cuándo van a entender que todo tiene que ver con todo? Me llamó la atención que en Europa y en Italia... Había leyes que estaban impidiendo ahora la cantidad de pollos por metro cuadrado en un criadero. Porque tenían que mejorar el nivel de la vida de ese pollo. Porque sabían que el resultado tenía que ser... Pero obvio, como hizo la mujer que tenía autismo con las papas, que las consideraba que si eran nuestros alimentos, eran dignas de agradecimiento. Y que tenían que morir como corresponden, digamos. Bueno, ¿saben qué? Los antecedentes de cómo funciona esta empresa acá. ¿Hasta dónde han llegado sus tentáculos? ¿Cómo sigue en marcha este plan? ¿Y cómo podemos hacer para evitarlo? O al menos tenemos como ejemplo países que protestan. Cortito la vuelta de comerciales, por favor. Así es. Que se sepan. Vamos y volvemos y tendremos a la papa mutante. A tu que mañana. Y al cariño. Gracias a una tremenda lista de grandes personas que esperan de ser de este planeta. Y partiendo por nuestro país, un lugar mejor. Personas como Villatriz, Víctor 69. Por supuesto, Migue Música, que ya lo vamos a mencionar por algo que nos mandó. Culimba, Biomac, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, Migue Música, si ustedes en Twitter ponen eso, Migue como Miguel, y Música como tal, Migue Música, él acaba de publicar una lista de todos los transgénicos en Chile. Productos que van desde cereales, yogur, huevo largo, etcétera. Bueno, espérate, no se espante. La verdad es que son un remontón. De hecho, la verdad es que las alternativas quedan bastante respingidas. Pero esto es lo que pasa. Hay alternativas. Usted no se va a quedar sin tomar yogur, no se va a quedar sin tomar cereal, no se va a quedar sin echarle tal o cual cosa a la sopa o a las comidas que usted acostumbraba. Simplemente, dentro de lo posible, usted haga la investigación y termine este proceso de entender. Vea, si usted tiene alguna duda, pero ¿cómo si esto es tan rico si yo encuentro que no? De vuelta el envase, vea si efectivamente cumple con sus normas. Siga adelante. Sí, pero escúchame, para cada cosa hay versiones no transgénicas. Y desconfía siempre de los alimentos que se promocionan como que dura mucho más. Sí, claro. Eso no es bueno, eso es malo. Esa mayonesa que dura mucho más. La mayonesa que tú haces en tu casa, que a lo mejor uno no tiene tiempo, yo compro mayonesa, pero la mayonesa que uno hace, se vence al tiro. Tiene como dura la tarde y de ahí chao. No tiene los preservantes, maldita. No tiene preservantes. Claro, porque uno come preservantes, no es que come pintura. No come chuño, la mayonesa ahora ninguna tiene huevo. Es puro chuño. Claro, hay que tratar de ver siempre y desconfiar de esos productos que prometen ser de larga duración, ya sea vegetales o también productos lácteos. Hay personas que nos preguntan en Twitter y dicen, yo en mi casa tengo árboles frutales y todo lo demás y necesariamente le tengo que echar insecticidas. Bueno, saben ustedes que hay soluciones naturales. Hay una que se hace en base a ajo. Exactamente. Lo venden incluso en las tiendas, las tiendas estas que venden cosas para el hogar. Grandes tiendas para el hogar venden estos productos en base a ajo. Ahora, nosotros lo usamos en la casa, les recomiendo que no se acerquen mucho porque de verdad es hediondo, porque es en base a ajo, pero es 100% natural. No es una cuestión que después a usted le va a doler dárselo a su hijo porque sabe que le está transmitiendo un químico. Quizás, ¿qué le puede causar? ¿Te queda el tomate con sabor a a ajo? No, no, no. Durante el momento que tú lo aplicas, ¿qué ha pasado poquito a ajo? En el trito rigor. Pero es natural. Y hay, ¿cómo se llama...? Entre los vampiros. Obviamente. Hay, ¿cómo se llaman...? No es insecticida. ¿Cómo se llaman...? Cacterizante. No, lo otro. Eduardo. Saborizante. ¿Cómo se llaman? Insecticida. Insecticida. Muchas gracias. Que obviamente son mucho más livianos y que se le echa por temporada una vez a sabiendas de que un 5%, un 3% de tu fruta las va a perder porque los insectos no van a penetrar. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que hay que aceptar eso porque es lo normal, es el ciclo de las cosas. De hecho, las frutas prácticamente nacieron para que es la única fuente de alimento de esas criaturas que cumplen otras funciones. Entonces, ya está. O sea, es su pega. Están todos sus trabajos. Así tiene que ser. Pasa en la concepción de la vida humana. Cuando una mamá que tiene, no sé, 4, 5 semanas de embarazo, a veces un poco más, pierde la guaguita, el doctor lo primero que te dice es normal. Hay guaguitas que se caen, hay guaguitas que no iban destinadas a nacer. O sea, el ciclo de la vida humana también está... Encuentra sin monto. No, y considera que hay una pérdida de seres que nunca van a llegar a nacer. Por supuesto, es que no hay que ser. Esas mamás lloran mucho y sienten que porque a mí, qué sé yo, pero efectivamente es normal, es parte del ciclo de la vida. Que no todos llegan a cuento. ¿Sabes qué? Yo sé que quizás no sea un gran consuelo lo que voy a decir, pero ahí es cuando uno quizás se puede dar cuenta de que en realidad tu vida no es tu vida. Es un milagro, es un fenómeno prestado por algo que es mucho más grande y que uno deberá sacar el mejor partido. Pero en realidad tu vida no es tu vida. Tú no elegiste vivir, tú no elegiste morir, pero probablemente sí eres responsable de las consecuencias que tú mismo has generado. Entonces, ser responsable y aceptar más o menos lo que te va sucediendo. Y abrir los ojos. Porque finalmente uno es un ladrillo de un plan mayor, que no es el tuyo. A pesar de que nosotros podemos estar presos de un montón de alimentos que, claro, ¿cómo evitamos el arroz? Todos comemos mucho arroz y claro, efectivamente vamos a la teñida. ¿Cómo evitamos? Ahora, no, no, no. Ay, lamentablemente sí. Pero sí podemos abrir los ojos a estar un poco más alerta en alimentos que cambian notoriamente su composición, su sabor, su duración. Salfate, ¿por qué nacen los alimentos transgénicos? Porque se supone que la cantidad de alimentos en el mundo no alcanza para todo y por lo tanto tenemos que modificar genéticamente para que haya más. Claro, tiene que mejorar la resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Eso es falso. Eso es falso. La alimentación en el planeta alcanza, pero todo está mal repartido. De hecho, eso puede ser dos veces y medio. De hecho, nosotros comemos de más. Es el tema. Yo, oye, comí de más. La gente ahora come, no come para vivir. Pero por supuesto, es el problema de la carne también. Comemos más carne a la que corresponde. Los monocultivos que terminan estropeando la tierra, que destinan grandes extensiones, por ejemplo, para la soya. Y le dan y le dan y le dan con la soya, destruyendo la tierra. Y la soya finalmente ni siquiera es para los seres humanos, es para alimentar el ganado. Sí, exactamente. Oye, vamos a hacer un cambio de tema porque...